Hola amigos, es un placer saludarles como siempre en esta sección de Morelos y su gente. Y hoy tenemos en la entrevista a una persona que es del municipio de Emiliano Zapata, y una persona que tiene una gran asociación civil, con grandes pensamientos y gran función de poder ayudar a la gente. Él es Gabriel Gómez. Gabriel, ¿cómo te encuentras? Con un gusto saludarte, Víctor, como siempre. Para mí es un placer llegar a tu amable auditorio a través de este medio. Gabriel, pues hoy vamos a hacerte una entrevista en donde queremos conocer de ti a fondo quién eres. Muchas veces platicamos de los políticos, platicamos de sus actividades, como ya lo hemos hecho en varias ocasiones, pero hoy queremos saber concretamente quién es Gabriel Gómez Cruz. Bueno, Gabriel Gómez Cruz es un ciudadano común y corriente de Emiliano Zapata, un hombre que es fruto del esfuerzo, más no del privilegio, una persona que nace en una cuna humilde, y que bueno, precisamente por haber nacido así, conozco los requerimientos y la problemática de todos los Emilianos zapatenses. Gabriel, como ser humano, ¿cuál es tu objetivo en la vida? Bueno, como ser humano, yo creo que el primer objetivo en mi vida, ¿sí?, es apoyar a los que menos tienen. Es trabajar por los niños, por los adultos mayores, por esa gente vulnerable que hoy ha sido olvidada, hoy ha sido maltratada, y que por esa gente debemos de trabajar ciertamente día a día. Gabriel, remontemos un poco a tu niñez, si hoy fuera un 5 de enero, y tan solo contaras con 5 años, ¿qué pedirías a los Reyes Magos? Híjole, es una pregunta difícil, pero yo creo que pediría dos cosas. Primero, un juguete que nunca lo tuve, ¿sí?, estuve por muchos años sin conocer lo que eran los Santos Reyes, precisamente porque no contábamos con una estabilidad económica favorable. Sin embargo, hoy pediría la paz para mi país, la paz para mi estado, y la paz para mi municipio. ¿Cómo te consideras actualmente? ¿Himperactivo, tranquilo, bromista, serio, cómo te consideras? Yo creo que tengo un poco de todo. Soy hiperactivo, soy inquieto, porque día a día ando caminando por las calles de mi municipio, conociendo la problemática de los ciudadanos, pero también soy una persona mucho, muy responsable, ¿sí?, con los actos que día a día mi vida me conlleva. Cuéntanos algo que es muy importante para la gente conocer. Cuéntanos una travesura que ya estuvo hecho cuando eras joven, cuando eras un muchacho. Bueno, te puedo decir que dentro de mis travesuras, que me acuerdo perfectamente, fue cuando jugaba ahí en Emiliano Zapata, en uno de los, un coche que estaba descompuesto, y dejamos ahí encerrado a uno de mis amiguitos. Era un coche que estuvo abandonado muchos años, y ahí estábamos jugando a manejar, y bueno, ahí dejamos encerrado como por media hora a uno de mis amigos de aquella época. O sea que eres pillín. Bueno, cosas de la infancia, simplemente. David, dentro de todas tus creencias, quiero que me digas, ¿crees en Dios? Sí, creo mucho en Dios. Yo creo que siempre, siempre me he encomendado a Él. Hay un creador que es el creador del cielo, de la tierra, de la naturaleza. Creo mucho en Dios, y día a día me encomiendo a Él para salir y conocer la problemática de mis paisanos, pero de esa misma manera, encomendándome a Dios, apoyarlos a cada uno de ellos. Y cambiando un poquito de la religión, y cambiando un poquito de tus metas, hoy quiero preguntarte, porque bueno, creo que a los dos nos va a quedar esa pregunta, ¿cuál es tu comida favorita? Uta, fíjate que soy muy mexicano. A mí me encanta y me matan los chiles rellenos, sí, soy fanático de los chiles rellenos. Igual de los tacos dorados de pollo, con sus frijolitos al lado y un pico de gallo al lado. ¿Qué piensas de la mujer, que es hoy en día la que más participación va a tener en cualquier actividad que tenga el Estado de Morelos? Bueno, ayer se festejaba precisamente el 58 aniversario de la mujer, que fue la primera vez que tuvo la oportunidad de votar. Es un logro que hoy las mujeres han ido ganándose día a día, trabajando con AENCO, y que bueno, se han ganado lugares dentro de la sociedad, pero también dentro de la política, dentro de las empresas. Hoy por hoy, yo mi gran reconocimiento a la mujer, porque creo que sin la mujer no seríamos nada. Y desde aquí te digo el reconocimiento mucho más a la mujer, porque mi madre, siendo madre soltera, me dio la oportunidad de ser quien soy hoy por hoy. Claro. Gabriel, un tema importante. ¿Por qué crees que se han perdido los valores y los principios en estas nuevas generaciones? Porque te ha tocado ver, ¿no?, a recorrer varias calles, generando grandes compromisos por Emiliano Zapata. Bueno, efectivamente se han perdido los valores. Yo creo hoy por hoy que parte de que se han perdido los valores es parte de esta crisis mundial que vivimos. Desgraciadamente, antes la mamá se quedaba a cuidar a los hijos, se quedaba a trabajar con los hijos en las tareas, se quedaba con los hijos a darles de comer. Hoy muchas mujeres, por la cuestión económica, tienen que salir de sus casas y abandonar a los hijos, muchas veces a su suerte. Y es donde falta la educación, falta nuevamente empezar a integrar esos valores. Gabriel, en tus ratos libres, ¿qué es lo que realizas tú? Me encanta leer. Me encanta leer, pero sobre todo, esos ratos libres se los dedico a mis hijos. Estar al lado de mis hijos, que es lo que más quiero en este mundo. ¿Hacen algún deporte con ellos? ¿Hacen algún deporte en lo personal? Fíjate que tenemos mucho la situación de que nos encanta nadar, practicamos mucho la natación. Cada vez que tenemos la oportunidad, estamos con mis hijos nadando, estamos con mis hijos jugando. Hoy por hoy me han metido al Xbox, al Playstation, a todos estos juegos que también me divierto mucho con ellos en ese sentido. Entonces, por eso es cómplice, no hacen sus tareas. Bueno, claro que tienen sus responsabilidades. Su única responsabilidad de ellos, y está muy marcado en mi hogar, es su responsabilidad es estudiar. La de mi mujer es ayudarlos a estudiar, a hacer tareas y tener la casa limpia. Y bueno, mi responsabilidad es proveer que en mi casa no falte nada económicamente y tampoco el cariño a ellos. Y hablando de los hijos, ¿qué sentiste cuando tuviste la primera vez en los brazos a tu primer hijo? Híjole, la verdad es que es una emoción impresionante. La primera vez que tuve a mis hijos, a mi hijo, a Gabriel, en los brazos, tenía ganas de reír, de llorar. Es una emoción, la verdad, que no se puede explicar. Mi mayor temor en la vida es la inseguridad que hoy existe en Emiliano Zapata y en el resto del país. Yo creo que no podemos continuar con esta inseguridad. Creo que debemos de empezar a prevenir con los niños toda esta situación de violencia que se ha generado. ¿Cuál es? Si tú volvieras a nacer, ¿qué cambiaría de ti? Si yo volviera a nacer, ¿qué cambiaría de mí? Híjole, pues no cambiaría nada. Fíjate que estoy contento tal cual es Gabriel Gómez, ¿sí? Y no puedo pedir nada. Lo único que le pedí a Dios es que me acercara un poco más a él. Por último, Gabriel, si se te pareciera un arcángel, un ser divino, y te mencionara, Gabriel, hoy es tu último día en esta vida, ¿qué harías? Es disfrutarlo al máximo, estar con mi familia, estar con mis hijos, estar cada vez con ellos y disfrutarlos al máximo, porque realmente, vuelvo a insistirte, mis hijos son mi vida. Bueno, ustedes han escuchado esta entrevista con Gabriel Gómez. La verdad es un gusto conocerte, conocer estas facetas de tu vida que creo que no todo el mundo tiene el gusto de hacerlo como yo en este momento y transmitir a la gente que eres un ser humano como cualquiera, que llora, que ríe, que se levanta, que fracasa, que triunfa. Y ahora vas fuerte con tu agrupación, tu asociación civil, generando grandes compromisos. Bueno, Víctor, efectivamente vamos muy fuerte, vamos trabajando día a día con más ahínco, con más ganas, porque al fin y al cabo he conocido día a día la problemática de mi pueblo, de mis paisanos, de mi gente, y como vuelvo a insistirlo, yo soy fruto del esfuerzo, más no del privilegio, y es por eso que estoy acercándome día a día a cada uno de mis paisanos, para que tratemos, tratemos de buscar soluciones a los problemas que hoy por hoy los aquejan. Bueno, ustedes lo han escuchado, va a estar seguido aquí con nosotros, acompañándonos en diferentes facetas de este programa, y Gabriel, pues no me queda más que agradecerte y decirte que siempre es un placer estar contigo. Víctor, te agradezco mucho, gracias por darme la oportunidad de entrar por este medio a todo tu auditorio, y de verdad, vamos a trabajar, vamos a generar más compromisos, porque Emiliano Zapata merece lo mejor. Muchas gracias. Gracias.